Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver la que lió ayer Laporta tras conseguir el aval y lo último de Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like! ¡Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo se esfuma uno de los posibles fichajes en esta era Laporta! Los fichajes formaron parte importante de la campaña electoral de Joan Laporta y el resto de los aspirantes a la presidencia, en pro de configurar un equipo altamente competitivo para convencer a Lionel Messi de permanecer en el Barça al firmar una nueva renovación, al menos hasta 2022. Sin embargo, uno de los nombres en la agenda, Juan Bernat del PSG, ha debido ser tachado toda vez que ha firmado su renovación con el conjunto parisino. Se esperaba que el defensor pudiese llegar sin coste al Barça, ya que su contrato con el equipo de Mauricio Pochettino expira en junio de este año. Después de recuperarse de una lesión que lo mantuvo entre las bajas, ha llegado a un acuerdo con la institución francesa, extendiendo su vínculo hasta 2025. En consecuencia, Laporta deberá pensar en otro nombre para reforzar la zaga. Seguramente, en los despachos del club azulgrana lamentarán haber perdido la posibilidad de sumar efectivos sin necesidad de desembolsar recursos de las arcas, más que para el pago de su salario. Bernat continuará vistiendo los colores del PSG, equipo del que forma parte desde 2018. Por tanto, tendrá que buscar alternativas, ya sea en la cantera con Alejandro Valdé o con José Luis Gallá del Valencia. Vamos a hablar ahora de Óscar Mingueza. Uno de los puntos positivos del trabajo de Koeman en el Barça es la oportunidad que les ha dado a los diferentes jóvenes que formaban parte de las categorías inferiores o que llegaron al club en el último mercado de fichajes de verano. Uno de los rasgos que más ha caracterizado al conjunto blaugrana en sus mejores épocas deportivas. Nombres como Pedri, Trincao, Ronald Araujo e Ilaix Moriba se han convertido en piezas importantes dentro de la rotación a diferentes escalas. Unos como titulares indiscutibles dentro del plan de juego del entrenador y otros como piezas de recambio para los momentos puntuales de los partidos. Otro nombre que destaca en esta lista es Óscar Mingueza, quien apareció de manera más sorprendente dentro del primer equipo debido a que en la previa no tenía condiciones para dar el salto y por el nivel que ha mostrado en cada una de sus actuaciones. La irrupción de Mingueza es respuesta a la mala gestión de la plantilla del Barça en los últimos años y el bajo nivel de dos centrales que en su momento fueron una fuerte apuesta del club para renovar la posición después de los Rafa Márquez, Carles Puyol, Javier Mascherano y Gerard Piqué, Climent Lenglet y Samuel Omtiti. Los dos franceses, si tomamos en cuenta su desempeño en esta temporada, se han convertido en dos nuevos fracasos dentro de la gestión de la directiva anterior y en este momento se han convertido en el cuarto y quinto central en la rotación de Koeman. Mingueza dentro de esta dinámica se ha ganado el puesto dentro del primer equipo debido a su gran rendimiento y a su capacidad de poder ocupar dos posiciones dentro del sistema, central o lateral derecho. Es un central que destaca por su contundencia y buena ubicación dentro del terreno de juego, lo que también lo hace una pieza dominante en los duelos individuales ante delanteros rivales. Tiene un nivel de interpretación de juego diferencial como la mayoría de los jugadores que se han formado en la masía, tanto con pelota como sin ella, mostrando siempre que tiene un criterio que lo ayudará a evolucionar tanto a nivel individual como colectivo. Tiene un despliegue físico sensacional debido a su corpulencia, lo que tampoco le limita a ser rápido a la hora de defender a campo abierto. Protege bien la pelota debido a su buena utilización del cuerpo. Su principal problema es lo impulsivo que es a la hora de presionar al poseedor de la pelota. Le gusta saltar a por quien tiene la pelota y lo hace con mucha agresividad, hasta el punto de que comete falta y le sacan amarilla con mucha continuidad. Un ejemplo claro fue el partido contra el PSG en París, donde Koeman lo tuvo que sacar antes del final del primer tiempo. Mingueza es un central en pleno crecimiento que después de consolidarse en el primer equipo, se puede convertir en una variante interesante para el conjunto blaurana en los próximos años. Otro producto de las categorías inferiores que nutrirá al primer equipo del FC Barcelona. Por tanto, otra de las apuestas que le está saliendo bien a Ronald Koeman. Vamos ahora a hablar de Antoine Griezmann y es que siguen insistiendo en el posible trueque entre Juventus y Barcelona con el francés de por medio. De acuerdo a la información manejada por Ircordiere de los Fori Calcio Mercato, el Barça podría volver a negociar con la Juventus de Turín para llevar a cabo un nuevo trueque. En esta ocasión, el futbolista que abandonaría a la vecchia señora sería Paulo Dybala, de 27 años, cuya renovación en el flamante ganador de la Serie A continúa cociéndose a fuego lento desde hace varios meses. Tras lo acontecido en el verano de 2020 entre Artur Melo y Miralem Pjanic, da la sensación que dos de los clubes más representativos del planeta estarían abiertos a estudiar este interesante intercambio entre Griezmann y Dybala. La misión de los Bianconeri pasa por diseñar un futuro con la posible baja de Cristiano Ronaldo, por lo que la República apunta a la alternativa de Mauro Icardi para el ataque de la Juventus de Turín. Por tanto, aquí dejamos esta nueva noticia sobre este posible intercambio. Vamos a hablar ahora de la que lió Joan Naporta ayer de madrugada. Y es que ya ha presentado el aval para convertirse en presidente del Barça. Este miércoles 17 de marzo a las 18 horas se realizará el acto de toma de posesión en el Camp Nou, un acontecimiento en el que acudirán 300 invitados. Hasta última hora de este martes hubo que esperar para que Laporta presentara el aval en la notaría, donde toda su directiva terminó celebrando altas horas de la madrugada su presidencia. Los micrófonos del partidazo de COPE captaron a las puertas de la notaría el momento en el que la directiva de Laporta cantaba el himno del Barça en la notaría donde habían firmado el aval de 124 millones de euros. Eran las 2 y media de la madrugada y habían entrado a las 20 horas. Gritos de presidente y aplausos se escuchaban desde Laporta hasta que apareció Laporta. Todo ha ido muy bien, muy bien, ha habido gritos de alegría, no he sufrido, hemos salido tarde porque la ocasión no merecía. Este miércoles será la investidura, la toma de posesión, falta el último trámite a presentar. Sabéis que soy optimista y siempre lo he sido, comentó Laporta a la salida de la notaría. Muy optimista se mostró el abogado a la espera de que la liga valide el aval de 124 millones de euros antes de poder ser investido como presidente del Barcelona en el Camp Nou. Por tanto, así lo celebró a su estilo Laporta y su equipo. Vamos a acabar hablando, chicos, de Leo Messi. Y es que la noche de Leo Messi ante el Huesca fue histórica por cuatro motivos. En primer lugar, igualó a Xavi como el barcelonista con más partidos oficiales. Además, el hecho de jugar también le valió para empatar con Iker Casillas y Raúl García en el puesto de séptimo futbolista con más participaciones en la historia de la liga. Cuando marcó su primer tanto, al cuadro de Pacheta alcanzó de manera pionera las 13 temporadas seguidas anotando 20 goles o más. Un último registro llegó ya en el tiempo de añadido. Y es que el cuadro Alto Aragonés se convirtió en el club español número 21 que tiene al atacante argentino como el futbolista que más tantos le ha hecho. Son cuatro los del capitán del Barça, lo cual le permitió empatar en esa particular clasificación con Yago Aspas. Así que mirando a los clubes que en la actualidad militan en primera división, en total ya hay 13 damnificados. Se trata de Sevilla con 30 goles, Atlético 26, Valencia 25, Osasuna 23, Levante 22, Betis 22, Eibar 20, Real Madrid 18, Athletic Club de Bilbao 18, Villarreal 15, Granada 14 y a la vez 12. En la categoría de plata son 7 las ilustres víctimas del capitán del Barça. Español con 22, Rayo Vallecano 17, Mallorca 14, Zaragoza 13, Almería 11, Leganés 9 y Girona 4. Completa la nómina al Deportivo de la Coruña con 20, el único equipo que ha sufrido tanto a Messi y que a día de hoy no juega en las categorías de fútbol profesional. Lo curioso es que tan solo unos días después la Real Sociedad puede convertirse en la víctima número 22. Son 14 las dianas que Messi le ha hecho a los Donostiarras, por lo que anotando un gol alcanzaría los 15 que Gorostiza, Santillana y Cristiano Ronaldo dejaron como listón. En caso de convertir alguno más, se quedaría el líder en solitario. Por tanto chicos, esta es la lista de damnificados por Leo Messi durante toda su carrera deportiva. Una auténtica brutalidad. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!